4 equipos que con mucho esfuerzo han llegado hasta semifinal y se perfilan como uno de los 4 mejores equipos. El final va entre el colegio Infantas y el barrio Miraflores. Estos dos equipos fueron clasificados invictos hasta la fecha y va a haber un buen partido a las 7 de la noche en el barrio Prohibienda. La clasificación final fue a partir de las 8 de la noche en el club de Comercio y el barrio Santana. Llegan con mucho esfuerzo, llegan venciendo a sus rivales en las diferentes eliminatorias que se presentaron y también presentan buen nivel del microfútbol. Esta situación se da por cuestiones de reglamento, pero con mucho esfuerzo, como ya lo he dicho, estos equipos hicieron todo lo que tenían para llegar hasta donde llegaron. A los 24 equipos también algunos se quedaron porque lamentablemente en las fases de eliminación directa no se pueden precedir qué va a pasar, pero fueron muy buenos equipos.